Hola hermanos, sábado comienza un fin de semana donde muchos de vosotros descansaréis, pero no está en mis planes ni en los planes de nadie de los que estamos sentados en la mesa donde hablamos de la transición de Cuba, descansar este fin de semana. Seguiremos trabajando como cualquier otro día a ver si logramos finalizar todo lo que tenemos que tratar sobre esta transición para poder firmar las actas antes del famoso primero de julio. Primero de julio, donde el régimen cubano volverá a movilizar a sus bases como hace todos los años porque una cosa es lo que hablamos en la mesa y otra cosa es lo que el régimen quiere mantener mientras ejecutemos todo lo que estamos aprobando en la mesa. Y esto me lleva a una reflexión que algunos me estáis compartiendo de forma preocupada en estos uno o dos últimos días. El régimen cubano acaba de endurecer las penas para los que protesten integrados en protestas masivas, amenaza con penas de hasta 30 años, incluso con pena de muerte. Y muchos dicen, ¿cómo es posible que estés negociando todo esto mientras el régimen hace esto otro? No tiene ni pies ni cabeza, aparentemente no tiene ni pies ni cabeza. Yo voy a explicarlo un poco por encima porque lo que estaría bueno es que yo ahora me pusiera a explicar lo que estamos negociando, hablando, organizando para perder la credibilidad de las partes. Eso no tendría ningún sentido y perjudicaría el futuro del pueblo cubano. Cosa que nunca voy a hacer. Prefiero perjudicarme a mí mismo que perjudicar los resultados porque a mí mismo ya lo sabré resolver, pero los resultados perjudicarían al pueblo cubano. Mirad, lo que menos conviene en este momento, lo más alejado de los planteamientos que tenemos encima de la mesa ahora mismo, sería que lo que no se ha hecho, salvo aquel famoso 11 de julio hace tres años y mucho antes cuando el maleconazo se hiciese justo ahora, que tenemos enfocada la transición una salida masiva a las calles. Cosa, y quiero explicarlo esto con absoluta claridad, a la que yo personalmente no me opongo. Jamás me voy a oponer a que el pueblo harto se vote para las calles a exigir dignidad, libertad y justicia. Nunca voy eso a jamás a ponerme o a posicionarme en contra de esa decisión del pueblo. De hecho, yo no me pongo en contra de ninguna decisión del pueblo. ¿Queda esto claro? Bien, ahora otra cosa es que yo pueda comentar que en este momento, cuando tenemos enfocada una transición que nunca se ha logrado en 65 años, y aquí hago otro paréntesis, que no habéis logrado los que criticáis, que no habéis logrado los que criticáis. Si a mí no me tenéis que criticar, ni tenéis que opinar, ¿sabéis hacerlo? ¿Por qué no lo hicisteis? Yo quiero pensar que es que no sabíais, o que no podíais. Pero si sabíais y podíais, ¿por qué no lo hicisteis? ¿Por qué no queríais? Uy, eso es muy sospechoso. Luego, no queráis ser tan listos, porque os convierten en sospechosos. Si sabéis resolverlo, ¿resolvedlo? ¿No quisisteis resolverlo? ¿Por qué no quisisteis? ¿No os interesaba? ¿Estáis en la otra parte? Prefiero pensar que es que no sabíais o no tuvisteis la oportunidad. Bien, pues yo sé y tengo la oportunidad. Entonces, vamos a ver si valoramos esto. Mirad, el régimen cubano, y por eso está endureciendo las penas, quiere y tiene entendido, al principio involuntariamente, obviamente, obligadamente, recordad al hermano mayor, a Trump, al que perdí durante tres años y por eso me callé. Obliga al régimen cubano, porque sabe el régimen cubano lo que viene encima. En caso de no entrar en la organización de la transición, en la planificación de la transición, tal como la estamos diseñando. Pero ocurre una cosa. Todavía queda firmar las actas en San Luis Potosí. Y después, ya lo dije, el otro día he sido invitado a reunirme. Voy a ir acompañado de cinco personas para reunirme con seis máximos dirigentes del régimen, incluido Raúl, en La Habana. Y eso va a ser el día último de mayo y los dos primeros días de junio. Y tengo prometido, porque también lo dije recientemente, que aquella famosa directa que paralizó Cuba hace tres años, el 4 de junio, y que no hice, la voy a hacer este año. Pero lo voy a hacer este año con las actas de lo que tenemos diseñado sobre la transición en México y con el resultado de las reuniones que voy a tener esos tres días en la Plaza de la Revolución en La Habana. Y ahí voy a explicar, no con pruebas, sino con hechos, con resultados, todo lo que estamos logrando, todo lo que estamos avanzando, todos los pasos históricos que estamos consiguiendo. Y el régimen sabe perfectamente varias cosas en las que no voy a entrar porque no puedo con todos los platillos al mismo tiempo. El régimen sabe, porque lo he dicho muchas veces también, y ellos mismos lo saben porque son los creadores, quiénes son de los que están en las redes en contra del régimen y quiénes están creados por ellos. Y jueguen lo que jueguen sus servicios de inteligencia. A quienes han temido siempre son a los que saben que tenemos verdadera influencia sobre el pueblo cubano y que además conocemos todos los tejemanejes, todos los chanchullos que tienen ellos arriba en la cúpula. Esto lo saben. Y por eso, aunque generan gacetas donde dicen que los enemigos terroristas son unos, eso es un juego de su inteligencia. A quienes temen, por eso están sentados aquí conmigo. Es a quienes tenemos conocimiento de todo lo que hacen, de todo lo que han hecho, de todas las trampas donde tienen ocultado todo lo que tienen. Saben que tengo la capacidad ahora con Trump de ir a por ellos y saben además lo que ocurrió el 11 de julio del 2021. Todos estos que se autodenominan influencers, pero que es un término, digamos, de las redes, porque un influencer es un tipo que tiene influencia, ¿no? Bueno, pues todos estos influencers que no tienen influencia creen que el 11 de julio, o dicen que el 11 de julio, fue un movimiento espontáneo del pueblo. Espontáneo, porque no tenían la menor idea de lo que estábamos tramando. Tengo, y ya saldrá en su momento, pero el régimen lo sabe, todas las conversaciones privadas anteriores al 11 de julio. Por eso algunos también dicen, oye, tú abriste los ojos al pueblo cubano. Oye, cuando tú incumpliste lo del 4 de junio, el pueblo cubano se enardeció. Oye, tú además te adelantaste a ese movimiento inesperado que nadie pensaba y que tú dijiste. Claro, es que no fue un movimiento espontáneo. Fue un movimiento organizado al que después espontáneamente se sumaron personas del pueblo cubano siguiendo una estrategia que pensábamos que iba a derivar precisamente en lo que ocurrió. Pero no ocurrió hasta el punto que esperábamos que ocurriese. Eso también es verdad. Nosotros pensábamos que como fruto de eso, incluido lo que pasó o no pasó el 4 de junio, como parte de la estrategia del 11 de julio, porque a los que estábamos diseñando el 11 de julio había que sumarle espontáneamente al pueblo, un pueblo harto, un pueblo sin esperanza, un pueblo que perdió su última esperanza el 4 de junio cuando no aparecí, a ver si vamos entendiendo las cositas que hacemos con cerebro que no podemos ir contando hasta que llega el momento de contar cada cosa, se sumó a aquella protesta. Pero la protesta no llegó hasta el final, porque si llega a llegar hasta el final ya seríamos libres hace tres años. Pero el régimen cubano sabe perfectamente quién fue el factor desencadenante de todo aquello. No los que están en las redes creados por ellos mismos, que es lo que he dicho, tengo dicho que voy a descabezar, voy a tumbar a todo la rama castrista dominadora en las redes en Estados Unidos y que creéis que son los que van a tumbar al castrismo. Mentira, si son parte del castrismo. El castrismo me los entrega, el castrismo se lo entrega a los partidos norteamericanos porque hemos demostrado que afecta a la seguridad norteamericana también. Por eso Trump no quiere saber nada de quienes dicen que son parte del equipo de Trump. Mentira, Trump en cuanto abrió los ojos dijo no quiero volver a saber nada de esta gente. Y esta es una parte que tengo ahora mismo, en stand-by como os dije, estoy fuera, estoy fuera. No puedo estar en sede judicial, tengo que ir a una sede consular, a activar, a reactivar, a ratificarme en los procesos de denuncia y de demanda contra lo que es una organización castrista en Estados Unidos, una organización enemiga, que va a tener unas penas extraordinarias. Pero es que además van a dejar de malmeter en el proceso de liberación para que no estéis engañados confundiendo a quienes son o dicen ser. Quiero decir que ahora, cuando yo me levante, no de San Luis Potosí, que es donde tendremos diseñado todo el plan, que va a llevar a Cuba a la democracia real, sino cuando me levante en La Habana del complejo Plaza de Revolución, después de sentarme con Raúl y con cuatro o cinco más, el 4 de junio iré con los resultados y si esos resultados no se cumplen, habrá un 11 de julio. Por eso el régimen endurece las penas, porque saben que si el 4 de junio yo no puedo presentar ante el pueblo cubano los resultados, el 11 de julio estamos en la calle, pero da igual que endurezcan las penas, porque este 11 de julio llevaría a la libertad y no va a haber ninguna represión, porque ahora sí que tenemos a los hermanos mayores sentados en la misma mesa y el régimen está avisado. Otra cosa es que ellos quieran salvar su prestigio y no quieran que nada entorpezca lo que estamos haciendo y por eso dicen pena de muerte para el que se movilice en las calles. Eso es una exageración. ¿Qué creéis? ¿Que van a justiciar en la cabaña del morro a los que se tiren para la calle? ¿No os dais cuenta que eso es imposible que ocurra a comienzos del siglo XXI? ¿No os dais cuenta que es imposible que eso ocurra a 90 millas de los Estados Unidos? Es una exageración, es una forma de decir por favor que nada, que nada entorpezca porque esta salida de la transición nos quita un muerto de encima, un muerto que es ¿qué vamos a hacer con el pueblo cubano si no tenemos el menor recurso para sacar este país adelante? Hay que dejar que salven su prestigio, hay que trabajar con inteligencia, hay que utilizar el cerebro, hay que conseguir la libertad y la transición y después ya crearemos los mecanismos jurídicos, judiciales y legales para que todo el mundo pague por lo que tenga que pagar pero con una justicia independiente, libre, que nos demos a nosotros mismos basado en unas leyes que nos damos en libertad por mediación de nuestros representantes libremente elegidos. Con esos juzgaremos a cada uno sobre lo que hay que juzgar, dejadle al régimen que diga lo que tenga que decir ahora. El régimen sabe perfectamente que si el 4 de junio yo no me presento delante de vosotros con todos los hechos, con todos los resultados, con todos los logros, igual que conozco todas sus trampas, tengo por privado a todos los que organizaron el 11 de julio y los activo y los mando para la calle y no hay penas privativas de libertad ni de muerte que pare ya definitivamente la libertad de Cuba. La libertad de Cuba llega ya o por el mecanismo de transición que estamos diseñando o con el pueblo en la calle apoyado por Estados Unidos. Punto final a eso. Ahora dejadme ya que me vuelva a tranquilizar, que me vuelva a sentar en la mesa y que voy a utilizar el cerebro. Pero por favor no os hagáis los listos porque dejadme que os lo diga 65 años y no tuvisteis ningún logro. Luego no os hagáis los listos. A mí no me vale. O por lo menos hacerlo los listos en otro lado pero no interrumpiéndome a mí porque yo no os creo, no os creo, no lograsteis nada, no os hagáis los listos. Si sois clarias, sois parte del régimen. Esa parte sí la entiendo. No habéis sido avisados porque sois los últimos monos y no os han avisado que ya estáis de más y seguís allí aporreando teclas escondidos en las hallas de vuestra mamá. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo porque no os he avisado. Pero ahora si sois patriotas, si sois anticastristas, si queréis la libertad, utilizad el cerebro y sobre todo la humildad que no resolvisteis nada. dejarnos hacerlo ahora a nosotros que tenemos controlado. Arriba la cúpula, abajo el pueblo, el pueblo valiente, el que se vota para las calles y además tenemos a todos sentados en la mesa, incluidos Estados Unidos, con Trump, el que siempre necesité que me apoyase. Claro ya. Bueno, voy a seguir utilizando el cerebro con mi equipo.